Ayer cuando pensaba en lo que vivimos con Juan Carlos, Juan Carlos le decíamos nosotros al profe, decía que importante lo que sembramos, ¿no es cierto? Él le había llegado hace mucho tiempo, hace bisete, empezó a trabajar en la musicalidad, después se acercó a la escuela normal con 100 horas, y empezó a trabajar en este deporte tan lindo que permite que tengamos amigos, compañeros, inclusive podría haber una novencita en cuanto a nuestra neta del momento. Realmente le ponía mucha gana, mucha onda, mucho énfasis en todo lo que hacía. Y lamentablemente, en febrero del año 87, tuvimos que recibir muy temprano la mala noticia, que ya no estaba con nosotros en la tierra, pero sí ha dejado un gran legado. Acompañamos a su familia en la ciudad de Sarazón, donde él había nacido. Y bueno, sentado con Juan Alcantero en un lugar, se me ocurrió esta idea, ni dimensioné que podría llegar a estar en esta distancia que estamos. Con tantos años interrumpidos, con tanto crecimiento, que muchos deportistas, jugadores de gole, quieren ser partícipes de este hermoso torneo. Así que nada, felicitarle a ustedes, felicitarle en forma especial al equipo docente de la escuela normal, que hace un trabajo inmenso, desde días antes, el tema de la comida, la realización, y en especial a los profesores de educación física, que siempre estuvieron. Esa primera idea que le había tirado al presidente del centro de estudiantes, y los primeros que se pusieron a cargo de todo esto fueron los profesores de educación física, Cocho, Gladys, y bueno, así continúan los que están hoy, Martín, Fabián, Tati, la profe Barrosa, etc. Así que bueno, nada más que desearles que disfruten este campeonato, que hayan muchas amistades, y nada, bendiciones, buenos días.